Bienvenido a una nueva lección del curso. En esta lección vamos a ganar el acceso en depuración. Algunas veces el acceso del depurador al micro no es posible, aunque reinicies MCU Expresso al entorno de programación y depuración o la placa. En este caso la secuencia para volver a tomar el control con el depurador es poner un nivel bajo en el pin PIO 012 y realizar un reset en la entrada reset, ponerlo a nivel alto, a nivel bajo y otra vez a nivel alto. Hay dos botones para esta operación, los botones ISP y RST. Entonces la secuencia es pulsa el botón ISP, manténlo presionado, pulsa el botón RST y suéltalo. Vamos a intentar otra vez. Ahora el acceso del depurador al microcontrolador es posible otra vez. Gracias. 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 Gracias.